Estar trabajando para pagar a nuestros trabajadores, para pagar los impuestos, con suerte cobrar, y claro, lo que nosotros tenemos que hacer es ver en un futuro y ver qué tipo de estrategia o qué tipo de ayuda necesitamos para poder sacar todo eso adelante, porque si no nuestra isla se puede hundir. Entonces por ahí es nuestra intención y estamos intentando entre todas las partes sentarnos y avanzar y trabajar en un futuro de esta isla. Vamos a ver si lo conseguimos hoy. ¿A usted le propusa la división que hay o las diferencias entre Consejería de Turismo Regional e Insular de cara a plantear, no sé, una estrategia común en defensa de los intereses del sector turístico? Bueno, yo si les digo la verdad, en estos momentos es un tema político donde realmente no creo que deba meterme. Si es verdad que yo considero que tiene que haber un diálogo, esto ha sido una primera reunión para que ese diálogo se realice. Para que ese diálogo se realice, yo creo que habrá más oportunidades en un futuro y no creo que lo que es la sangre llegue al río. Vamos a ver, en un momento dado siempre el Gobierno de Canarias quiere ayudar a la isla de La Palma y la isla de La Palma necesita ayuda, o sea que vamos a tener que llegar a un acuerdo sí o sí. ¿Coincide con el análisis de la consejera de que puesto que hay bastantes dificultades para lograr esa conectividad internacional, es mejor apostar por el turismo nacional e insular? ¿Cómo lo valoran? Vamos a ver, es que tenemos que estar viendo un corto y un largo plazo. Desde mi punto de vista de un corto plazo estamos viendo lo que es la parte de verano y en la parte de verano sí tenemos unos riesgos muy grandes, porque quieras o no, tenemos un 40% de conectividad nacional, que si se ha caído y un 70% internacional, son más o menos en un cálculo, un cálculo a lo grande, estamos hablando de unas 6.000, 7.000 personas mensuales menos que pueden visitar la isla. Si nos comparamos, estamos comparándolo con el año pasado, si el año pasado esas personas cabían en la isla de La Palma y había localizaciones porque el problema de Portonao lo seguimos, lo teníamos, este año no tiene que haber ningún tipo de problema, entonces necesitamos que esas personas vengan para que se puedan alquilar coches, para que los restaurantes estén llenos, para que los museos estén llenos, para que la gente de aquí pueda mantener su empleo, si no es que no hay forma de mantener el nivel de vida y la riqueza de nuestra isla. No podemos estar esperando una subvención en el mes de julio o en el mes de agosto para compensar la pérdida del turismo. Nosotros queremos trabajar, es lo que siempre hemos dicho, queremos trabajar y queremos avanzar y tirar con esta isla adelante y queremos desarrollarla y lo decimos en todos lados, nosotros no queremos subvenciones, queremos trabajar y sacar riqueza de nuestra isla y sabemos que lo podemos hacer. Entonces, ponganos ayudas para que realmente esa misma gente, esa misma gente que vino el año pasado, si ahora mismo son una expectativa de unas 6.000 personas menos, que por lo menos esas 6.000 vengan. Entonces, vamos a intentar y tenemos una serie de ideas y de planteamientos que queremos proponer a la consejera y a todo su equipo, a ver si hay posibilidad de avanzar y poderla sacar adelante. Eso sin olvidarnos de lo que es la campaña de invierno, que viene y que ya se está organizando. Claro, es que tenemos también el problema de los gases de Puerto Navo y de toda la zona oeste, claro que eso es un impredecible, pero bueno, eso no significa que no podamos trabajar con el futuro. Se ha hablado, hemos hablado especialmente de turismo, pero también la consejera viene acompañada de sus responsables en áreas de comercio e industria. ¿Qué peticiones hay en ese terreno? ¿La recuperación del Callejón de la Gata quizás sea una de las fundamentales? Por supuesto, a mí el Callejón de la Gata es un tema que no me preocupa a mí y sobre todo a toda la parte industrial, a todo el sector industrial de la isla de La Palma. Tenemos que avanzar con esto porque no podemos estar en una zona como el oeste de la isla sin ningún polígono industrial. En esta zona del este tenemos Mirca, tenemos el de Breña Alta, pero en la zona oeste estaba el Callejón de la Gata, donde había servicios muy importantes para el mantenimiento del sector industrial de la isla y para muchos servicios que después beneficiaban al resto de la isla. Entonces, tenemos que ir avanzando con ese proyecto e intentar quitar los frenos que hay. Si se va a implantar un decreto, pues que en el decreto realmente digan que no sea una reordenación, sino que se va a poner, como yo estaba concretado, todo el que se va a poner en el mismo sitio. Pero es uno de los puntos que vamos a hablar, que vamos a hablar a ver cómo lo podemos avanzar y cómo lo podemos, será por lo menos que escuchen las peticiones del empresario de la isla. Gracias.